aceitunas negras sin hueso o caluzo lo único que vamos a necesitar en esta ocasión es algo para quitarle los huesos a la aceituna y sal gruesa y el recipiente nada más lo primero que haremos será quitar el agua tenemos las aceitunas negras y vamos a devueltarlas como veis un trabajo bastante entretenido mejor volvemos en un rato bueno pues después de destrozar unas cuantas olivas como veis aquí y tenemos los huesos que no lo vamos a tirar pues lo que vamos a hacer es ponerlas con sal hueso porque porque vamos a intentar secarlas luego las hornearemos cuando veamos que están secas del todo y lógicamente primero retiraremos un poco la sal las hornearemos para que se queden totalmente secas y las frituraremos con esto que conseguiremos un polvo de aceituna para cualquier receta de cocina o podemos mezclarla con un poquito de sal para nuestras ensaladas perfecto pues nada vamos a dejarlas en sal gruesa y hacerla que se sequen y